Muy buenas de nuevo, hoy estamos aquí en el canal con un nuevo capítulo de League of Legends y hoy como estáis viendo vamos a jugar de black medio, nos hemos metido en un arranque en una de las cuentas smooth que tenemos y vamos a jugar un poquito a ver como vamos vamos contra Lux, vale, medio, la verdad que si hubiera sido contra Otto posiblemente hubiera cogido otro campeón pero era piqué antes que yo, así que bueno, después que yo que diga y ya está estamos viendo que vamos con Fiora, Kha'Zix, Jin y Morgana, la verdad que su equipo es muy bueno estamos viendo un support IV, algo raro pero se puede bueno, pues vamos a ver como nos va, vale, vamos a explicar un poquito su pasiva y su habilidad y todo, como estáis viendo la pasiva pues cuando metes una habilidad la siguiente pues metes un porcentaje de daño vamos a intentar intentamos no perder Kha'Zix aunque yo pierdo bastante razoneamos un poquillo y ya está y pierdo algún Kha'Zix que otro si llega, si no bueno vamos a subir al nivel 2 antes que yo, vale vamos a prepararnos en 2 3 a ver, no me ha dado vale, deberíamos de matarla al nivel 3 ya, eh si se adelanta un poquito, ahí va, deberíamos de matarla ahora parece ser que ha matado, oh va, como la agiteo vamos a dejar que puse, vale vamos a hacer un nivel 3 cada uno, vale y ahora que puse vamos a ver si tira a la cárcel vale tenemos que tener cuidado ahora hay mucho Kha'Zix podemos matarla ahora, a ver si se adelanta no debería de pillarme bueno, se ha echado a todos, yo no se como me ha dado una puta Kha'Zix sin ninguna bicicleta pero bueno y ahora que vamos a ver bueno Bueno, vamos a seguir Ha gastado creo que el FLAB antes Y ahora lo vamos a matar fácil Vale Es un combo que la podemos ir matando Ese tío si tira la FLAB se la ha matado Ya se vaquea Vamos a usar TP esta Vamos a tomar las dos potes Es que es un poquito pesado A ver casi eh Ahora he gastado la Q A ver si se adelanta un poco y la matamos Vamos a ver si se adelanta y la intentamos matar Debería de estar muerta Vale, no la vamos a chasear porque nos va a matar Cuando tenga la habilidad Vamos a marcar que no tiene el destello y ya está Vale, nos vamos Madre mía Porque ha fallado eh, se ha cortado Bueno Vamos a intentar seguir a ver Que vale estar supo aquí Y a ver Si se le ocurre ir por ahí O hacer o porque Vale, todavía sigue aquí Vale Vale, vale 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 Gracias. Gracias. Espera, la verdad para que no se escape. Nos subimos de segunda habilidad la Q, vale. Para que meta bastante, la verdad. La Q cuando ha potenciado con cualquier habilidad como habéis visto, pues es muy buena. Meten unas tortas bastante buenas, ve. Cuando ha potenciado en el segundo de estos. Tú le tiras una habilidad y esta esta mas muerta que Murtin. Bueno. Nada. Ha gastado flyto. What a fight, tío Porque te ha matado Ese tío va a full velocidad de ataque Vale La pasiva, bueno la pasiva La R, vale Tiene Tiene un puntito Verde aquí, dirás que eso Eso es una copia, vale Tú la copias, pues Puedes llevarla y hacer lo que quieras con ella Este sigue aquí en medio Y yo creo que es que se ha ido a FK El Lucian o lo que sea, no lo sé La verdad, pero bueno, no hay problema Le sacamos level Es bueno para nosotros Es un poquito pesado, pero no es tan agresivo La verdad Lo único que está haciendo es peor para Luz La verdad porque le quita experiencia Y al quitarle experiencia yo le gano al final ¿Estáis viendo ahí? Le he metido ahí Vamos a sacar el DS Fuera, 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 fuera Fuera de aquí Vale Fuera, que están todos ahí Es que están todos, todos, todos Vale Bueno Ha tirado creo que al Flag G, ¿no? Vale Yo creo que lo podemos matar de un combo Ahora os enseño como va el puntito verde ese, ¿vale? Si le engancho con una cadena debería de morir Ese también tiene que morir Vale Nos mata también, es que es increíble Es que es puto G de mierda De verdad, que es muy mal Muy mal Ese tío de verdad Una puta mierda Bueno Vamos a seguir Compramos nuestro pin Y si es que va 5-1 va Tío Es que la verdad La fiola se ha comido dos o tres torretazos Debería de eso Es la mata buena Aunque sea, está bien Eso está bien, mira Ahora vamos a intentar que este tío se vaya, ¿vale? ¿Veis la de esta? Si tú marcas la R Estás viendo que tengo la habilidad Tú tiras aquí otra vez la R Y parece que viene el Eblan Entonces, ¿qué va a hacer? Debería de irse ¿Ves? Se va Y se cree que voy Y se ha ido Principio Yo esto es que no sé por qué no tiran Abajo, de verdad Y deberían de tirarlo fácil y rápido Vamos a dejarlo, da igual Vale, es que es un poquito pesado Es que es un poquito pesado este tío Que sí, que lo sé Hijo mío, que vienes Que lo sé Son un poquito pesados Y abajo, de verdad Es que no lo sé, tío No lo sé, de verdad No lo sé Dos contra uno y pierden, tío Es increíble Es igual que lo del medio Vale Yo me he comprado la capa de Megatron En principio solo para Para que me haga ese efecto De 40 de MR ¿Vale? Contra Lux Pero en principio Creo que me va a gastar el Morelo ¿Vale? Y ya después me iré a por ese centro Para tener un 20% Y el otro Pues un 30 Entre otros Vale, a esta deberíamos de matarla Ahora mismo Fácil y sencillo Vale ¿Habéis visto que he tirado? ¿Vale? Quería hacerle todo el KS Así que he marcado R Para potencia La Q Eva Me quiere robar los KS ¿Estáis viendo allí este cabrón? ¿De verdad, tío? Esto es increíble Es que es increíble Increíble ese tío De verdad la suerte que tiene, tío Es mucha suerte Es increíble la suerte que tiene Ese tío, colega Yo también he fallado ahí Y he tirado al puto Flyme Y me pego con toda la puta Para él Pero es que es increíble Le ha puesto el escudo justo Para matarme Tiene más suerte que todo Y a ese tío Pues lo deberían de matar ahora Pero el KS Va a morir Es que son muy malos Son muy malos De verdad Cuando son así de malos Pues... ¿Qué le va a hacer? De verdad que esta es una porquería Y este pues Todo el rato en medio Y deberían de tirar esa rápido Y venir Vale Vamos a baitearla A ver si le tiran todo Vale Ha tirado la urti Y todo Y a mí... Bueno, eso da igual Deberíamos de matarla, eh Nada Ese tío es que está ahí En medio Y dos contra uno Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ese tío todo el rato Le está echando una mano Bueno, a ver si La verdad sacan algo Y pueden matar O lo que sea Pero es que ese tío Todo el rato está ahí Y no la ha matado por el escudo Que si no... Nada Mueren Mueren La verdad Es que... Son un poquito malos Vale Yo ahí también me he metido Contra dos Porque es que he visto que... Lo podríamos... Ese tío debería de morir Vale Ese le ha robado A ver casi A ver si encontramos Por aquí Allí Y si no Yo creo que podemos Matar al otro Deberían de tirar eso Y yo voy para arriba A ver Intentar A ver si podemos hacer algo Yo creo que va a ser difícil Voy a tener que Quitearlo mucho ¿Vale? me ha salvado el me ha salvado la capa de megatron ese 40 de de MR me ha salvado porque me ha hecho que no me maten vamos para allá nos vamos a comprar el imper war y un war también no es que vayamos muy muy bien porque tengo 59 CS muy mal pero estoy todo el rato si no pegándome si no al otro si no bien está el otro y tampoco me centro mucho ese tío tiene 2 de velocidad vamos para allá el fuck war G deberíamos de matarlo vale a bien que malo soy y no he metido ni una tío no he metido ni una colega ni una puta cadena esto es increíble vale aquí todo el mundo me roba el CS esta me lo roba esta viene también bueno aquí no pasa nada te van a hacer sentir uno CS todo el rato vale tenemos que tener cuidado este no deberíamos de chasearlo pero vamos a tirar la torre nada le tiro al ignite pensando que iban a matar vale bueno que vamos a hacer vale vamos a vender esto y yo creo que vamos a ir a por por qué por qué por qué que ese travisar no lo sé algo de daño me falta tío vamos a ir a por esto vamos a ir a por la vara de explosiva esta creo que se llama eco de luden sí pero bueno a ver abajo debería de matarse lo que yo no sé porque no le está pegando no muere yo ahí mirando abajo y aquí y este me lo quito ahora el CS madre mía están todo el rato al medio por ese tío pero bueno claro vamos a hacer más tiras ignite me saca el otro también hombre obviamente si hubiera estado sola claro que me la mato a esa la guanxotea así que esa está en la mierda y ese es lo mismo no está bien que se la lleve la otra que a mí me tiene ahí amargada pero que la vamos a hacer allí pues ahí intentando pusea y nosotros que le deberíamos haber tirado ya esa torre hace media hora y no está tirada bueno así ahora es que no vea vaya manca por favor está un poquito mala lo habríamos de tirar vale vale fuera nada me ha pillado es que es increíble es la mala suerte que tengo tío me tiro y me da una Q el otro no ese tío ya ese tío mete una hoste que no vea mete solo yo también me tiro para adelante pensando que estaba solo y pues ya no ya pero bueno mala suerte me ha metido la Q me tiro para pegarle y me tiro la Q y me ha enganchado y ya pues lo otro es tirarse de una Q vale a ver si podemos voy a llegar y yo debería yo voy a tirar la verdad rápido vamos a echarle la copia vale como hemos dicho a ver si le tiran todo eso es buena es buena eh eh el chino la me ha reventado le hemos tirado ahí la doble cadena vale yo la verdad que es a gusto pero a mi casi siempre me gusta tirar la R como doble cadena porque así lo tiene le mete la primera cadena lo estunea y después tiene otra segunda que lo estunea también deberíamos de seguir puseando hasta la siguiente porque la tiramos rápido con Fiora allí vale fuera y así nos vamos nada bueno allí es tirarse la cuestión es que esta no da una Q Morgana no da una Q y que pasa que nos mata una vez que meta una Q a ese tío lo enrutemos lo matamos debería de matarse esa también joder vale no ha estado más pero bueno me he tirado el flash para adelante y le he metido arriba porque sabía que debería de estar muerto fácil pero tenemos que hay que terminar la verdad pero vamos vale vamos a ir por el chino el chino obviamente no nos podemos pegar mucho con él pero pero bueno vamos a guardarnos la copia vale la pasiva para meterla por si se están pegando lo que sea vaya para engaguear para que me tire en toda la verdad vale pues vámonos vale hemos marcado la R vale vamos a echarla por ahí ah yo pensaba que iba a encontrar alguien más y lo hubiera tirado todo al G tienes que pegarle G muere al instante si es que es así es bruiser porque va mucho mucho daño pero obviamente uno contra uno nadie le puede hacer pero bueno la han reventado no me da tiempo ni a llegar pero bueno una montada de fide la verdad vamos a ver si podemos hacer algo vale venga me da a mi a ver a ver si da una ese tío dios lo ha reventado con la cu no le ha dado tiempo ni la flasea y la cu en la cara no damos una niña vale vamos a otro ataque la cu como os he dicho a ver si podemos ir por ese blue y me lo dan no pues no hay parece pues no hay vamos a bustear ese G a ver si lo partimos vale he metido la deza y yo no se le hemos pegado una montada de fide pero polla nada ha sido mi culpa la verdad es que Jimmy te agrada mucho la verdad coño yo le he tirado todo nada la verdad ha sido mi culpa pensaba que lo iba a matar rápido iba a tirarle doble cadena QE no se que y matarlo pero es que me ha reventado enseguida ese tío de da hostia me mata tiene 300 de AD más no se que no se cuanto vale pues ya nos vamos vamos a pillarnos esto después nos vamos a pillar sonias también yo creo para cuando se tira el G o lo que sea pues puedes meterle una cadena y tirar tu sonias y en principio la tunea es muy fácil vamos a intentar ya por ese blue a ver si vamos si está bien vale vamos a ir quiteando vale vamos así hay alguien por ahí vale no han tirado todo pensando que ahora vamos a nosotros pero uff no hay que tener cuidado vamos a intentar matar allí siempre el primero vale el chino ha tirado el flash es que se han tirado rápida por mi ahí enseguida me ha metido nada más que una hostia me ha metido la hoja de rey me ha metido todo la verdad yo creo que ya está perdida yo creo que hemos perdido la partida ahí con el Nashor la verdad que la hemos cagado y la hemos liado pero bueno que vamos a hacer mala suerte vamos a ver vamos a ver si podemos defender no cree hace difícil pero se va a intentar a ver deberían de morir la he matado la he matado la he matado de suerte la verdad porque me ha metido el escudo y no ha hecho daño la otra así que a ver si ahora pueden terminar que yo creo que puede ser que terminen podemos terminar creo no 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 vamos a poder terminar me quedan 10 le debemos hacer el 3 la verdad es que se tiran a mi todo el rato pero rápido rápido y el jeep lo tiran se tira solo y se mata 2 o 3 bueno a ver a ver que podemos hacer es que ya tiene toda la build prácticamente toda y ya está a seguir a ver que hacemos debería hacerse un poquito tanque esa tía pero es que me meto yo y se tiran como loca por mi vamos a seguir que estaba allí por ahí vale tenemos que tener cuidado con él bueno vamos ya están tirados todos vamos a ver si me tiran cosas ¿por qué he puesto ahí la copia? vale habríamos ganado ya si viene casi deberíamos de poder hacerlo rápido termina no creo pero por lo menos tirado el inhibidor sí si no hubiéramos tenido el inhibidor abierto sí aunque sea inhibidor cogido la verdad es mejor a ver si podemos y no nos matan y tiramos aunque sea esta torre rápido y nos vamos vamos y ya está vámonos nos vamos a pillar creo que es rabadón y ya está bueno matar a Narcazi supongo por haberse quedado está muerto es que está un poquito apoyado por un guard pues ha muerto y yo creo que eso posiblemente hemos perdido ahí deberíamos de ir a hacerle foco a alguien ya vale seguimos vamos vamos para allá que ese muchacho no debería de tirarlo rápido quiere rápido tirarse inhibidor pero no creo que pueda deberíamos de ir rápido a ver si lo cagamos vale ahí aunque sea la hemos matado da igual es worth it la hemos matado pero no sé si vamos a sacar rentable no porque está este y este este ha tirado aunque sea real y ya está esta debería de ir Fiora sin Fiora no pueden hacerlo deberían hacerlo rápido a ver si pueden y yo creo que con el Nashor nada si le da una cuesta a ti así vale eso es la han matado si le da una cuesta muerto tú una vez que enruta allí deberías estar muerto fácil rápido vale vale si lo pillan también ya hemos ganado creo que hemos ganado si matan a ese tío deberíamos de haber ganado rápido vamos a echar la copia por aquí vale ahora a ver si hace largo vale parece que crea que estamos ahí y deberíamos otra vez terminado fácil vamos rápido si viene alguien debería de morir fácil no le pegamos a nadie debajo hasta que no se tire no hay nada y ya lo hacemos aquí bueno que vamos si al final hemos ganado con haber defendido bien y no han terminado pues hemos ganado esto va bien ya ves ahora vamos a ver el daño que tenemos por aquí al final hemos quedado 11-10 no han dado una vez menos porque hemos muerto mucho y el CS fíjate minuto casi 40-100 de CS es una mierda pero que vamos a hacer todo no se puede tener tampoco hemos hecho 26k 45 este tío y 42s la verdad que lo que hemos dicho ya iba muy gruesal pero lo matábamos rápido enseguida así que nada bueno pues hasta otra un like y hasta luego